¿Qué es lo que tiene que ver con un compromiso que asume la empresa minera Sales de Jujuy? Aquí en la dirección provincial del trabajo, no solamente el compromiso de no tomar mano de obra de manera directa, infantil, sino que lo que principalmente estamos destacando también es que asume un rol más allá del propio imperativo legal y es de garantizar que en toda la cadena de valores no se tome mano de obra infantil. Es decir que vamos a realizar tareas conjuntas a través del compromiso también que asume la empresa de que ninguna empresa proveedora, contratista de la empresa principal tome mano de obra infantil. Esto tiene que ver con una política ya desplegada desde el nivel nacional desde hace mucho tiempo, se ha generado también una red de empresas con el trabajo infantil, es importante también, como te decía anteriormente, que si bien es un imperativo legal, ya está por ley de que no se debe tomar mano de obra infantil, es importante también que se asuman compromisos más allá de ese propio imperativo, de manera de que se genere toda una secuencia virtuosa generando mano de obra local, teniendo la posibilidad de contratar también proveedores locales de la provincia de Jujuy, compromisos que también ya se habían asumido anteriormente y en este caso además garantizando que esos mismos proveedores o contratistas no tomen mano de obra infantil durante todo el transcurso de la vinculación. Gracias. Gracias.